Sevilla de nuestro amor bajo la noche callada y nos quisimos tú y yo con un amor sin pecado pero el destino ha querido que vivamos separados están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto que son el tuyo y el mío están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto que son el tuyo y el mío hay barrio de Santa Cruz hay plaza de Doña Elvira o vuelvo yo a recordar y me parece mentira y a todo aquello pasó todo quedó en el olvido nuestras promesas de amores en el aire se han perdido están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto que son el tuyo y el mío están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto que son el tuyo y el mío que son el tuyo y el mío no lo sé Gracias por ver el video.